Hay una canción, son unos versos que no pueden faltar en nuestro repertorio porque es una historia inconclusa. La tragedia de los desaparecidos es una herida abierta, una herida abierta en cada uno de nosotros, en nuestra sociedad. Quiero saludar, bueno está Anita González acá, hola Anita. Y sabemos que hay muchas más de ellas que están repartidas aquí, queremos dedicarles a ellas, a quienes no están, a quienes no están. Este verso, los tres versos, para una historia. ¡Claro! 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 Un hombre ayer que vive solo en mi cara Quieres saber dónde puede su llanto arder Tenía cinco años el día que su madre dijo el día que fue A cambiar el cuerpo que sobre la cara se hace un bebé Cada noche que el amanecer rodeaste el cuerpo a buscar un rey Su madre la dulce y se va a muerde ese mañana Tenía cinco años el día que se hace un bebé Solo lo siento, no va a detener Desde esta santa cuando nos dio a confinar la sonrisa amada mía Yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo Que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron Pero si muero en la desdicha de no verte más Levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de la carne Levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo Hasta siempre, amor Hasta siempre, amor Hasta siempre, amor Hasta siempre El sacrificio de tu universo No te gusta, amor No te gusta, no te gusta, no me importa Que yo estoy aquí Soy como usted, no hay desaparecido, yo soy un enemigo, es que yo te repito. Soy como usted, me gusta y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás te fui. Cuando terminó la estrella, y aunque muy tarde sea, irá buscando la estrella. Soy como usted, me gusta y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás te fui. Soy como usted, me gusta y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás te fui. ¡Gracias! 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 Gracias.